Peggy 18 The Empire of Man. The great war against Chaos raged on. Up until Magnus the Pious rallied the citizens of Nuln, resisted the enemy, and defeated the Chaos leader known as the Everchosen, scattering the invaders in the process. But the forces of Chaos have crawled back from the shadows to strike at the Empire. Unless something is done, the Empire of Man will again descend into darkness and terminate. Nuln Sí, ¿no? Comprar, no me da la gana. Forjas de... Pues continuamos, ¿no? Jojo. A ver. Ahí está bien, Aro. Míralo. Qué fiereza. Vale, vale, tírale. Us. A. Ya. Us. As. Os. Va todo bien, ¿no? Sí, va todo bien. De puta madre. Hombre, ¿qué pasa, Anfito? ¿Qué es de tu vida? ¿Todo bien? Habla con Teclis. Desde el ataque hemos estado a la defensiva, reaccionando a los planes del enemigo. Eso se acabó. Debemos buscar y destruir el origen del poder del culto si queremos acabar con su reinado de terror en Nulu. A la mierda, ¿y en la hora de que diéramos guerra al enemigo? Joder, sí. ¿Y cómo vamos a encontrar el origen de su poder? ¿A quién hay que machacar? El culto cuenta con campamentos dispersos por las cloacas. Localiza a uno y captura a su líder. Él nos dirá lo que necesitamos saber. La hostia. Vamos. Power dwarf. Power dwarf. ¿Todo el rato es a las cloacas? Hombre. Hay que... Hay que... No sé, ¿eh? ¿En serio? A mí me daría un miedo tremendo ir por estas calles. Ya no porque haya monstruos. Sino porque como están diseñadas. Está toda llena de calaveras y cruces por todas partes. ¡Lágrima! ¡Ah! Ya. Y esa. Y aquella. También. Volveré. Si te quieren considerar la opción de usar la poción. En serio. Capítulo... Nudo. Morir. Morir, hijos de puta. Morir. Te ha gustado, ¿eh? Madra faca. La tengo. Usa. Ahora ya está Fragmentos Vamos para allá Aquí no estuve ya Ayer Me ha remetido mapa otra vez Ya está muerto Vamos, vamos Se me fue de ayer, ¿eh? Diría yo Ya está Joder Me está adrenando vida, ¿eh? Me ha remenenado Madre mía, tú Dios Dios Power Dwarf Morir, hijos de puta ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué ha sido eso? El chamán Vaya hostia Joder, joder, la gran furcia ¡Vamos, vamos, vamos, tírales! ¡Vamos, vamos, vamos! Hostia, tú, que paliza Me han pegado, ¿eh, qué ha sido por el chamán? No sé, no sé quién era el que me atacaba y me hacía un huevo de daño Hostia, ¿eh, qué hacía un huevo de daño, tío, ¿eh, qué ha sido por el chamán? Hostia, hay que no ser que me hacía tanto daño, tío A tomar por culo ¡Eh, eh, eh, ahí hay una esferita! Ven, ven, no huyas A tomar por culo, mira, un fragmento ¡Powered War! Revienta, granios Ahí está, ahí está, de puta madre, loco Pues no, no, he estado en este mapa Me parecía que sí por la estructura y tal Pero no, 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 no Yo aquí no he estado Ahí, ahí, ahí Joder, el puto veneno, ¿eh? ¿Qué daño hace, tío? ¡Oh, oh, cuidado! Cuidado, cuidado Mira, para huir me sirve Buenos a verlo Es que son dos, ¿eh? Ten cuidado ¡Qué puerco! ¡Puerco! Déjame pasar Bueno, pues no me dejes pasar Va Vamos, va, tírale ¿Por qué haces eso? ¡No! Buah, qué cabrón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buah Cuidado 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Tío, es verdad No me acordaba de estos ¡Joder! No me acordaba que explotaban, tío ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vá, vá, 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 vá! Bueno, solo he muerto una vez No está mal, ¿no? No está mal, no está mal Podría haber sido peor Vamos más para abajo No hay nada más, ¿no? Vale, aquí Vamos a ver el segundo Lo que me han soltado A ver el drop Equipado ¿Este cuál es? ¿Este es el de drenaje salud? Uy, bueno Llevo este puesto, tío No lo entiendo Este me da energía Salud Armadura Vale Vamos, pantalones nuevos Armadura Armadura Salud máxima Calidad de botín Vale Este que es lo que me da Armadura Aumenta un poco Regeneración de salud Y calidad de botín Un 22 21 Calidad de botín Salud Sí, vale Me quedo con este entonces Para que este me da Regeneración de salud Vale Vale, me pongo este Joder Vale, sí Ya está ¡Eh, ese Batman! ¿Cómo está usted? You're welcome to the directo Oiga Madre mía Me ha pillado aquí Con el enano Partiendo cráneos Otra vez Que no iba a hacer directo hoy Oiga, venga He acabado antes De hacer mis quehaceres Digo, pues venga Va, que me da tiempo ¿Qué tal les ha ido? ¿Han hecho directo qué? Pues ya creo que me dormiré Hombre, claro Es que A ti son horas, ¿eh? A ti son horas Que la misma hay en tu tierra Que la una No me acuerdo La una de la mañana A las 5.40 Esa hora es la que me he despertado yo Madre mía ¿Te acuerdas a la hora Que yo me he despertado? Madre mía Qué golfillo Qué golfillo estás hecho Madre mía Del amor del motor Pues ya me levanté a esa hora Porque tengo que hacer Bueno, he hecho un montón de cosas hoy Pues me estoy preparando para el viaje Me voy a Navarra Al norte de España Unos días Venga, va Voy a levantarme temprano Prepararlo todo Tal De paso Pues aseo personal Depilarse Y esas cosas, ¿sabes? Yo soy un hombre Que se depila Y ese tipo de cosas Digo, pues me levanto tempranito Lo hago todo Y mira, al final He acabado una hora decente Digo, vea Voy a jugar Que sea una o dos horitas Y ya está La hice mi stream Y el compañero amigo Muy bien, muy bien Claro, hombre Por supuesto Qué gran compañero Hostia, ¿esto qué es? Sed de sangre Puedes desatar la sed de sangre De tu personaje Cuando la LT Esté para usar Recoge los orbes rojos Que aparezcan Cuando los enemigos mueran Para curarte Y rellenar tu indicador De salud de sangre ¿Me lo explican ahora? A buenas horas A buenas horas Usas 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 Us No la voy a usar No la voy a usar No la voy a usar ahora Así que quítame el cartel Claramente me espero A Venga, va Hay mucha gente Venga, va Voy a darle el cojo Voy a darle el cojo Muere Muere Desustanciado Hijo de tu madre Agua Vamos, vamos Sí Hombre Pedazo de viaje Me voy con la novia Me voy al norte A estar fresquito Sabes que aquí hace mucho calor Voy a estar fresquibiris Fresquibiris Oiga Voy a estar de puta madre Ya subiré Alguna fotillo Al Twitter Eh, mira Aquí estoy yo Nos vamos a Pues eso A la montaña Va a ser Vacaciones de montaña Súper bien Súper rico ¿Qué hace falta? ¿Sabes? Toma, toma Ay Ay Ay, que me están pegando Coño Que no me pegues Cabrón El puto healer de mierda Que te mueras Desgraciado Te mueras Cojines Hijo de tu madre Ahora ya está Se murió Madre mía Lo que me cuesta picar carne Toma, toma Uf, uf Uf, as Eis, uf, as Uf, as Is, uf, as Ta, 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 ta Cojá Uf Oh, oh, oh Cuidado, healer, eh Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, no, no No, no, no Cuidado, sal Ay, 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 ay Sal, 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 sal Madre mía Que me hostian Yo vivo en Valencia Yo vivo en En la costa Del Levante La costa este Y lo que me voy Es al norte Voy a Navarra La parte norte De Aragón Vamos, vamos Madre Que me deje Ese paz Pesado El dichoso Giler de los huevos Ven aquí Ven aquí No huyas Marica Que no huyas Te digo No huyas Yo también sé lanzar cosas Mira Mira, mira Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam Buah ¿Dónde vas? Vale, por lo visto este Guarda distancia Por nada Me queda así un rato Y ya está Ya se morirá Le hago yo más daño Que me hace a mí Así que No te preocupes Vale Me han comprado A ver, a ver A ver Me he comprado El Pink King Jack Está riquísimo Don QR Se ve cortito Creo que son sesoras El Pink King Jack No sé cuál es No me suena ese juego Aragón Aragón No, Aragón No, Aragón ¡Eh, eh, eh! Coño Mierda leyendo No me he dado cuenta Tú mirando Mirando el chal Casi me revienta el cabrón Aragón Es del Señor de los Anillos Esto es Aragón Es más pueblo Donde va ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Te ha purgado Madre mía Has hablado demasiado rápido ¡Ja, ja! Eh, no Es ciudad, ciudad Es ciudad, ciudad Yo voy a Ajaca ¿Vale? En concreto Aragón Ahí Aragón Bueno, sí Aragón La parte de arriba es Navarra ¿Vale? Que se podría decir Es una provincia aparte A la provincia de Aragón Navarra pertenece a Aragón Pero ellos se consideran independientes Es una movida ahí De independentismos y tal Pero bueno, no importa Navarra, ¿vale? Que hay varias ciudades Una de ellas es Jaca Que es donde voy yo Y al lado Hay un parque nacional Que es al que Pues al que vamos Así que vamos a hacer mucho senderismo Vamos a hacer mucho turismo De todo un poco Así que Chupiwaii Súper califragilístico Es piralidoso Toma Así que súper guay Hágame mod Para que no me banee los mensajes ¡Ah! ¡Ah! El mod hay que ganárselo Hombre A Carl Tardó casi un año En hacerlo mod De hecho se lo regalé Como cumpleaños Ya que no tengo nada mejor Que regalar Te regalé el mod Aquí el mod Hay que ganárselo ¡Guau! 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 Hombre, lo que sí Te estás ganando es el VIP Porque eres de los que más entra Así que el VIP Te lo estás ganando Sí o sí Le quitaré algún otro el VIP Miraré a ver Quién es el que Lleva más tiempo Sin conectarse Y lo degradaré A usuario básico Jajajaja ¡Iss ass! ¡Osh ass! ¡Iss ass! ¡Osh ass! ¡Tatatatatatata! ¡Guau! ¡Machaca! ¡Machaca huesos! ¡Machaca huesos! Le falta un poquito más de chicha Tengo que subirle las tamina Si se puede hacer de alguna forma Porque noto yo que le falta chicha ¿Dónde vas tú, pringao? Pa, 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 pa Dios Nadie mía el puto dwarf Cómo revienta Es que me encantan los enanos ¿Con el beat borrar los mensajes? Pues no lo sé, sinceramente No me acuerdo, la verdad Que si te digo, te miento Si te digo, te miento Me cago la madre Hostia, hijo de puta Que nos está La madre que nos parió, desgraciado ¡Bú! ¡Qué cerdo! ¿Dónde vas, puerco? Ven, toma, toma, jarana, toma Ta, 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 ta Os as, os as, os as Toma, toma, que estás rico No huya, marica Ven aquí, hombre Pero que no huyas, coño Serás desgraciado con nadie Te tiro este No te quieres pegar conmigo Cuerpo a cuerpo Pues a distancia Tengo para todos No te preocupes Mira, hachacitos Hachacitos ¿Qué, ahora sí? ¿Qué, ahora sí? Eh, eh, no huyas Ahí, ahí Toma, toma, toma Mira, 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 mira Curtiéndole el lomo Vamos, vamos Vamos, puerquillo Golpea, va Ah, pues sí Tienes ganas de cuerpo a cuerpo Venga Es mi especialidad Muere, madafaka Muere Has muerto pisoteado Por un puto dwarf Ah, ah, ah Muere pringao Disfruto yo solo Me lo paso yo solo Pipa con esto Bueno Hombre, llevaba tiempo Queriendo jugar este juego Encima me ha salido gratis Pues imagínate Qué alegría Qué alegría Y qué alborazo Espera Este que llevo Oro y probabilidad de crítico Vale, y este me da Daño sostenido en el tiempo Y regeneración de salud Vale, y el otro Son lo mismo, ¿no? Oh, qué puto Son Qué puto Son Este está muy bien Y encima regenera Salud Pero no No me va, ¿eh? En Steam regalaron Warhammer Underworld Hostia, sé cuál es Pero ¿Esta semana? ¿O cuándo? Es que a mí El universo Warhammer Me gusta mucho No soy entendido He escuchado Alguna Algún audiolibro Alguna cosita así Y tal En su momento Pinte figuritas Sobre todo del Del Fantasy De este en concreto Vale Y he jugado Alguno que otro No soy muy entendido Pero me encanta Es de esos universos Que Los ves Te molan Pero dices Tienen tanto lore Y lo han reescrito Tantas veces Que es como Los cómics de Barbel Dices Es que ponerme En serio con ellos Es una locura Porque no sabes Qué línea es la buena Nunca se puede tratar Pues a ver Originalmente son juegos De estrategia ¿Vale? Originalmente Pero me pasa Que bueno Típico Desde que están Los juegos en PC Pues han sacado Diferentes juegos Han sacado Soters Juegos de estrategia Rollo tácticos Han sacado Rollo scum Han sacado Este Es el primer Dungeon Crowder ¿Vale? El corte diablo Tiene de todo un poco Pero inicialmente Son juegos de estrategia Inicialmente Todos los juegos De Warhammer Estados Unidos O son historias Totalmente Distintas No a ver Todos están dentro Del mismo universo Pasa que es que Es lo que te digo Es el universo Es gigante Es gigante Es más Podríamos decir Que está basado Durante un timeline De miles y miles De años Entonces claro Ponerte a leer El lore de Warhammer Para entenderlo Y así A la hora de jugar Decir Vale esto es esto Esto es lo otro Te vuelves normal Hombre Desde que el gran emperador Luchó contra Los del caos El ejército del caos Quiso hacerse con el universo Y bla 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 Han pasado millones de años Las cantidades de razas Que hay Las mutaciones Que hay Las diferentes Los ritos Los sectarios Tal Esto 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 es una telenovela Pura tío Esto te pones que leer Pero esto es más largo Que las clínicas vampíricas Dan Rice Pero bueno Es el típico El típico lore Galáctico Bueno este en concreto Este juego Los tipos de crepúsculo Que ganan No sabía yo decirte Si ganan los de crepúsculo Pero vamos Aquí hay lore Para ir regalar Joder la mierda Esa es la que explota Vale Es broma Soy una mierda No lo sé Yo me he visto En las películas No soy un gran entendido Hombre Eso de que los vampiros Brillen A mi me gustan Los brillos Brillos Yo creo que se han pasado Las películas te gustan Yo me las vi Están entretenidas No está mal Hombre A ver si me entiendes Prefiero mil veces Los vampiros de Unrise Lo dicho Pero oye No están mal ¿No están tú? No juegas como soy Joder eso 20 ¿Qué me das? ¿Solamente para una hostia? Debería de darme para Ah claro Aquí voy a dos manos Realmente me da para Para dos Pa 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 Caullas marica Voy a coger las esferas Antes que desaparezcan No Joder que poquito duran Tío Madre que parió Al pedorro Prefiero verme Blade 3 20 veces Ah hostia Yo ya no me acuerdo De Blade 3 Tío Esa es la que salía Aníbal King ¿No? ¿Qué es el Ronald Reynolds Este El Deadpool Vamos El que ha sacado Una mierda De película Yo no la he visto Pero vamos La trama es cojonuda Un personaje De un videojuego Que cobra vida Cojonudo Cojonudo tú Super original Como les gusta Mancillar La reputación De los gamers Te lo juro Si sale De el ser De ese personaje De ese personaje Los cómics De Aníbal King Yo me acuerdo Que partía la pana Bueno a ver En la película También Pero en la película Sí que es verdad Que es bastante La mejor es la 1 Y la 2 Sobre todo la 1 La 1 es buenísima De hecho no hace mucho La vi Hará Un añito Más o menos Estaba en Amazone En Amazone Prime Y me la vi Estaba chula Y yo Oh que tiempos aquellos Cuando fui al cine A verla Yo me acuerdo Cuando fui con un colega A verla Y decía Hostia tal Esto es de Marvel Y yo Claro tronco ¿Tú qué pasa? ¿Que no les comis o qué? No Y de la madre Que te parió Vale es por aquí Vale entonces Vamos por abajo Que hay cositas Que coger Y me tengo que lucrar Dinerito 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 Para el bolsillito Oh I need more time Oh Oh Loco Hacha doradita Ah no Esta 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 Velenaje 30 Ualaka Que exagerado soy Es que No puede ser Soy hijo de mi madre Es que mi madre era peluquera Y soy hijo de mi madre No puedo negarlo Soy estruendoso Todo yo A ver Un abrazo Que tengo este Que me da Drenaje Tengo alguno Que me dé más drenaje Hostia Este me da calidad De botín Loco Salud Armadura Daño crítico Es que me este Me da Me da drenaje Tío Me da drenaje Este está muy bien Calidad de botín Nada Me dejo el de drenaje Quiero dinerito Oh Creo que tengo un juego Que le puede gustar El Blood Rain El 2 en especial ¿Ese es el de la tía esta Que es una vampaya Una pelirroja? Puede ser O Me estoy yendo Que son de la época De la Playstation 2 Si Tiene unas tetardas Si señor Sé cual es Sé cual es Yo jugué al 1 En su momento Yo al 2 no Yo jugué al 1 Lo que pasa es que eso Creo recordar Que envejeceron Un poquito más ¿No? Afusia 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 Madafuaca Vamos Machácaro Machácaro Oh A por él I must return to the fight Uh Ah Oh Ah Ay Uh Ah Uh Joder Pesado de mierda Cancino Así nunca vas a echarte novia Eres un pesado De los cojones Vete a la mierda Pincho de los huevos Ahora ya está Que explota Que explota Que explota Que explota Ahora ya está A ver Así te leo Lo compré ayer Y se ve ridísimo Si han envejecido bien Entonces que no me acuerdo No me acuerdo Sé que el 1 gráficamente Era bastante Pero el 2 claro Como no lo llegué a jugar No te sé Pues estuve viendo reseñas Antes de comprarlo Y eran bastante buenas Es que Ambo los juegos Que tienen gráficos De Uy Para abajo A mi me gustan Los rollos pixel art Mucho 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 De siempre Siempre me han gustado Ese tipo de juegos Pasa que Llegó en la era del 3D Tío Y perdió Oh Puede a carne Matada Que vienen a pegarme Espera hombre Espera que manda cosas Hachas de mierda Ah ya está No manda más Oh Que decepción Espera tema de De habilidades Me han dado Eh tengo una pasiva Nueva Energía máxima aumentada La furia dura más Nivel necesario 10 5 puntos De habilidad 4 Ocupa lo mismo Si Quiero más energía Gracias Eh A ver Vale Tengo esta Que tengo la 2 Y luego tengo esta Que la 2 Que es lo que hace Eh Hace el mismo grito Vale Y cura En función del nivel De furia generada Uh Encima cura Pero claro Me pide 10 Me quedan 3 puntos Pues vaya mierda Ja ja Eh Pues vaya mierda Pues me quedo así No pero esta sí que Mientras voy a subirla Para bufarme Sí Eh Pixel Art Recomiendo muchísimo Eh Don't feed Red The Monkeys Ni puta idea No sé cuál es Yo estoy vicedísimo Ese juego Lo compré Literal Y me metí Más de 30 Ah Horas Pero de qué va I need to fight El puto perro Como ladra Perro Ladrale a tu madre O sea Es cabrón Vas a morir Vas a morir No Me has tuneado Vamos primero por el perro este Que ladra Toma Perro que ladras Uf As Is Os Coño Oh Oh mierda Me ha hecho Mil ocho de daño Hostia ¿Quieres dejar de arrinconarme? Me estás acosando Quita Coño Desgraciado Toma Fufa 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 Us As Os As Is Os As Y esta Y la de más allá Te ha gustado Toma 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 Jarana Puerco Muere Oh mierda Quería hacerle El stun Eso Quería hacerlo Que vienen Morid Canijos Cabrones Morid Vaya Hombre Te ha vuelto a purgar Justo cuando Ativaner Te ha purgado Pobrecillo Ahora cuando salga del mapa Te pongo bip A ver si Si gritamos que Que te quite El hombre bestia Como que el hombre bestia No me jodas Que bestia eres cabrón Muere 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 Que te mueras Muere Muere Pero no huyas Marica Ay Ha huido Ay Hostia Tu cuantos fragmentos No se para que servirán Los fragmentos Pero joder No paran de darme fragmentos Toma Va 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 No huyas No huyas Vamos 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 Perrillo Mira lo que tengo Para ti Tomajarana No huyas No huyas Uy perdón Que me he ido No le hago nada El cabrón Bueno a ver Le hago Pero tiene tanta vida Que no le hago nada Vamos Puerco Ahora ya has muerto Ahora ya has muerto Ahora ya has muerto Un Dos Tres Cuatro Uy Dwarf Como coño se diga Mira 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 como le baja La vida Mira como le baja Mira 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 Fufo 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 Picadero de carne Soy la muerte Y se murió Y se murió Ah pues no Captura líder Te logro te podra enano Que el señor de la presidencia Te convierte en baba Tus entrañas Cierra el pico Pedazo de mierda Engendro el mundo De la cabra Si quisiera tu opinión Te la sacaría a palos Hijo puta Ahora ya está Ya me hemos insultado Y ya puedo pillar el loot A ver que me pones por aquí Eh si Iré de a poco Puedo leer los mensajes De maneantes ¿Verdad? No No porque los purga Los borra el cabrón No es que digas No es que Te banea el comentario No no Te purga entero el tío Dijeras No te eliminas solamente Esa línea de chat Yo no entiendo Pero es que te purga entero Es lo que no entiendo Porque te purga entero Pero logras entrar En la asociación secreta Espía ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Logras entrar en una asociación secreta Que espía personas Y te dan para empezar Cuatro cámaras Tienes 16 días Para ver personas Tienes que ir Comprando las cámaras Y te echan a la asociación Y pierdes Ah ¿Qué es un rollo? Finance and Freddy De ir mirando cámaras Pero para eso debes trabajar Para eso además De pagar cámaras Debes pagar alquiler Comida Ah Eso me mola más Debes dormir Pero cuando duermes Te puedes perder cosas Que pasan Con las cámaras Igual Ola Ese juego te dará miles de horas De gameplay Pero miles de horas ¿Eh? Porque si tienes que Revisar todo Todo el timeline Tienes que rejugarlo Varias veces Para decir Vale Ahora he dormido De tal hora A tal hora Pues la siguiente partida Tiene que ser De tal hora A tal hora Ver cámaras Y dormir a la siguiente Que sé que no pasa nada Ir así descartando Cuando una vez Cuando una vez Una cámara Puedes ir sacando pistas Y sacar la dirección De la casa Número de teléfono Puedes llamar Mandarle cosas a la casa Madre mía Cosador total Como mola Madre mía De cosador Game simulator Cada cámara Tiene como Cuatro finales El máximo Creo Pues está muy bien Está muy bien Está muy bien Ese tipo de juegos Mola Eso mola Mola Oh Brazares Madre mía Brazares doraditos Armadura Drenaje Salud Y daño Contraataque Me lo quedo Maximal power Si señor Madre mía Y sigo yendo A pecho descubierto Si es que esto es la hostia Me voy Pues pixel art Y es muy adictivo Hostia Tiene que estar chulo Tiene que estar chulo Habrá que verlo Habrá que verlo Habrá que verlo Jugar No sé si lo jugaría Pero hay que verlo seguro Si algún día Lo juegas Lo veré Estoy planteándome Porque como La cagué no hace mucho Y borré Todos los Metal Gear Bueno Lo borré Todo el contenido De Twitch Lo borré Entonces como lo borré Pues Tengo que volver A jugar ciertas franquicias Y los Metal Gear Los jugué en su momento Los tengo ahí Los tenía ahí Pues eso Calidad pobre Tal Mal locutados Bueno tampoco es que haya mejorado Mucho la locución En estos últimos años Pero bueno Un poco más de chicha tengo ¿Sabes? Un poco más de la vía Entonces estoy por volver A rejugar Todos los Metal Gear Ya Vale Y Y luego Jugarme los Resident Evil Mañana los juegos Que me dice Hostia Mañana Mañana Pero mañana Mañana por tu mañana O mañana por tu tarde Lo digo porque Mañana Yo me voy a Navarra Entonces Si lo veo Será algo más seguro Un diferido Te he traído al prisionero Me cago en la mar Pero que suerte Sacándole algo con sentido Es más una bestia Que un hombre Se farfullaba Y se meaba encima Cuando le saqué el hacha No pude sacar nada Claro de ello ¿No íbamos a la mañana Correcto? Sí señor Ah vale Vale Sí bueno claro Mañana Tu mañana es mi tarde Claro ten en cuenta Que cuando hablemos Será hoy Mis 5 de la tarde Pero será tu Tu mañana Serán las 9 o las 10 de tu mañana Y para mí será tarde Déjalo aquí Tendré que Respuestas que busco De un modo u otro Ven a verme Cuando creas conveniente Todo quedará aclarado Para entonces Ok pues ahí lo juego Ahí sí que podré verlo Sin ningún Very problem 4.000 puntacos Loco Madre mía Y 200 cronas Con eso Me puedo ir de putas Pero baratas Alijo personal Desbloqueado Para todos los personajes Uh Alijo compartido Puedes acceder a tu alijo De personal Desde el dormitorio Tengo dormitorio Si quieres almacenar cosas Uh Me encanta Me encanta Tengo dormitorio Tengo dormitorio Tengo dormitorio Chato Tengo dormitorio Tarda Wayne Tengo dormitorio Ojo Ojo En el alcohol Elige tu alijo Personal Puedes almacenar Objetos en el Compartirlos Entre tus diferentes Personajes Wow Loco Si pero una pregunta Diferentes personajes Pero Yo llevo Equipo de enano Y el loot Que me sueltan Es de enano Eh Que pasa Que si cargo En la partida Con la elfa De repente Ese loot de enano Va a convertirse En loot de elfo Pregunto Si no No le veo Yo sentido Ninguno Mira Aquí si Ah Estas cosas Si por ejemplo Si podía dejar Es esto Si Pero dime Que son Dejo este No se que es Pero bueno Claro Anillos Y ese tipo de cosas A lo mejor Si Collares Pero el resto Tío El loot De enano Va a la basura Si Vale Este Vamos a dejarlo Vale Creo que Si Vale Bueno Vamos primero A ver lo que me han dado Que me han dado Mucha cosa Coste y oro Este es el colgante familiar De nivel 3 Estoy por descomponerlos Todos He tomado por el culo Me he acabado antes Esta es de salud Armadura y resistencia Regeneración de salud Me lo llevo Y es de 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 Carac Como el que tengo ahora mismo Muy bien Muy bien Vale Hostia Entonces Daño Más 5 De energía Viva la codicia Este me da drenaje Tío Que me dan drenaje Yo lo siento Pero va a ser que no Otro Lo voy a descomponer Todo Carab Bar Claro La idea Antes de venir aquí Es pasar por el tendero Limpiar el bolsillo ¿Sabes? Y una vez Vaya limpia el bolsillo Pues Venía el halcón Vamos a pasar por el tendero 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 Mi amigo el tendero Voy a terminar la partida Que empecé a iniciar A la nueva mañana O a la tarde Bueno Fui Y ya Había terminado la partida Estamos ready No me Como 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 Ahí lo juego Voy a terminar la partida Que empecé a iniciar Una nueva mañana O la tarde Es lo que no entiendo Yo pensaba que Warhammer Era como un shooter Estilo Call of Duty Hay Soters Hay Soters Si Los hay Los hay A verlos Los hay A verlos Los hay Vale Esto lo vendemos De hecho ha salido uno Recientemente Que no llevas No llevas a un inquisidor Llevas a otro ¿Cómo se llama? Llevas a un A un mercenario Pero no me acuerdo De clase Y la verdad Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Barhim Karak Esto 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 es blanco Esto no lo quiero Es que hay tiers Me quiero guardar los tiers Mira esto Voy a vender todo Mira esto Fuera 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 A tomar por Nuevo estilo de hacha Oh Me molan esas hachas Me la pondré Me la pondré Ah Ah I love it Vale Tengo este De bar De hebel Calidad de botín Vale Calidad de botín Vale Toma logro Alma curativa Por donar 100 objetos Y más que voy a donar Hombre Quiero más cosas Viva Llewt y las mujeres Ah vale La partida de No tu Vale De Do not Food The monkey Joder tú Por lo más que se me da A mí pronunciar cosas en inglés Me cae la masa No puedo ché No puedo ché Tendendo Vale Ya tengo nueva forma Perfecto Si es que me paso Me paso media mañana Aquí en el tendero Tendero Vamos A la mierda Vale Este calidad de botín No Este sí Este sí No Sí No Coste de oro No 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 Así Vale Ya está Ahora sí Vamos a Al 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 botín Y va A la zona De armacenaje Y vamos a dejar Las cosas A ver Este Esto 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 Y esto Esto también Y esto también Este no Que ya lo he dejado Este Venga va Te lo dejo Pero porque No lo uso Este y este Este También lo dejamos No Ese no Este y este Y aquí no hay nada Vale Perfecto Así ya tengo el inventario Limpio La 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 Correcto Correcto Sí señor Muy bien Muy bien Inventario despejado Joder tú Vale Renunte con Teclis En la entrada Del cementerio Uy A la entrada Del cementerio Esto vale Zombies Vamos Vamos A ver Voy a buscarlo Que mamada El Warhammer Es en el espacio Es futurista No es que están Las dos líneas Tienes el Warhammer 40.000 Que es el futurista El del espacio Como dices tú Y luego está el Warhammer Fantasy Que es medieval Como este Tiene las dos líneas Los Total Warhammer Son distintos A los Warhammer No están hechos Por las mismas compañías No Son diferentes compañías La distribuidora Creo que es Bandai Entonces Hanco Bandai Está metido en todas partes Vale Creo que la SEGA Sí Bueno Hanco Bandai Y SEGA Siempre han ido Cogidas de la mano Son japoneses Y es eso Y tienen Pues Diferentes franquicias En el sentido De temática Uno es Soter El otro es Estrategia El otro Pues como este Es un Dungeon Crawler Etcétera Etcétera Pero casi todos son Estrategia Estrategia o Soter Estrategia Más rollo clásica Estrategia más rollo táctica Según Hay de todo Juegos de Warhammer Hay desde la época De la Playstation 1 Creo Tremendo olor Es lo que te digo Es que esto La historia de Warhammer Tiene muchos años Tiene muchos años Entonces Si te pones aquí Empaparte todo lo que hay De Warhammer Te tiras media vida Necesito saber más De la franquicia No tenía ni idea Que era así Sí, sí, sí Warhammer Tiene Pues esto es una bestia Tío Esto es una bestia Esto es muy muy bestia Lo que pasa es que está Muy desaprovechada Le pasa lo mismo Al Dungeon and Dragons ¿Vale? Dungeon and Dragons Es otra franquicia Que está muy desaprovechada A excepción de los Valdurger Los Aiswind Dale Y el Neverwinter Se han comido los mocos Se han comido los mocos Y no, no Es eso Es una franquicia Tío Que es eso Está desaprovechada Y puedes sacarle chicha De ahí, tío Pero mogollón, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Madre mía Lucas Te han baneado Te han baneado